Inventaré la forma de estar solo a mi modo Y cuando estés tu duda te enseñaré todo a mi modo Voy a besar hasta tu sombra y sentirás Que tu cuerpo se estremece con mis manos y tus labios se ahogarán Encontraré tu centro en el momento Ya querrás llegar y cuando quieras terminar Y tu sentimiento a paso lento se va a iluminar De mi ser va a enamorar Encontraré Y fíjate que llegó Inventaré la forma de estar solo a mi modo Y cuando estés tu duda te enseñaré Que ya eres todo a mi modo Voy a besar hasta tu sombra y sentirás Que tu cuerpo se estremece con mis manos y tus labios se ahogarán Encontraré tu centro en el momento Ya querrás llegar y cuando quieras terminar Y tu sentimiento a paso lento se va a iluminar De mi ser va a iluminar Encontraré Ese lugar Y fíjate que llegó Miguelito Los ingenieros con radio a su correjo Ellos sí que se las ingenian Ellos sí que se las ingenieros con radio a su correjo